un cementerio transparente donde puedes ver a tus seres queridos descomponerse poco a poco o ver sus huesos como si nada el vídeo se hizo viral en diversas plataformas como tiktok facebook entre otras donde se ven varios cadáveres enterrados pero de una manera muy extraña ya que salen con un vidrio transparente encima para que puedan verlos como si fuera algo normal la verdad detrás de este vídeo es que fue grabado en el museo de jinsu en china donde en el pasado investigadores encontraron alrededor de 49 fosas comunes que contenían 200 cuerpos humanos se dice que estas personas que fueron enterradas en este lugar fueron asesinados y ofrecidos como sacrificio humano a alguna deidad ya que en ese tiempo se acostumbraba a hacer este tipo de actos entre los restos humanos también han encontrado huesos de perros y otros animales domésticos así se da más fuerza la teoría de los sacrificios el vídeo causó bastante morbo y curiosidad y aunque no es un cementerio real si perturba la idea de que puedes ver cadáveres de personas sacrificadas cuéntame qué opinas entrarías al museo o cementerio transparente como se conoce en redes sociales cantaba 22 23 23 26 22 26